comenzamos vale pues ya prácticamente iba a decir yo que la media no, todavía y algunos minutos antes de las seis y media de la tarde, lunes 10 es febrero, Silvano y Ecolástica dice el Santoral que acoge la fecha del día de hoy, semana 7, día 41 la distancia, señoras perdón señores, 304 días y contando parecieran lejos el fin del ejercicio de 2014, yo digo que es temprano el inicio y no está tampoco retirado, hoy tendremos un programa muy interesante le comento a usted que mientras en otros municipios como Fresnillo están aplicando con toda prontitud el alcoholímetro, en regiones como la nuestra está ausente y sabe cuál es la consecuencia alza en los accidentes, en menos de 8 días, Jalpa registra ya un muerto y al menos 7 accidentes muchos de ellos tienen que ver con la ingesta precisamente de bebidas etílicas, le comento también que sigue vigente la campaña de canje de armas, esto nos lo dio a conocer el propio teniente coronel Eloy Cornejo, quien es el comandante de la primera compañía de infantería no encuadrada aquí en Jalpa, Leroy Barragán y el profesor Juan Carlos Lozano aparecen como posibles del PRI en el distrito, pareciera lejano en 2015 cuando habrá de renovarse la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Uy, cuántas elecciones en serio hay en el país, debería de haber menos, deberían juntar todas, ¿no? y ahí se eligiera al presidente, al gobernador, a los diputados, a los senadores y a todo mundo y no como hoy que nos cuesta un mundo de dinero para todos y cada uno de los que vivimos o habitamos este país y el estado. Inaúran un jardín de niños en Juchipila, bien, encabez el gobernador, un desfile militar para conmemorar la marcha de la lealtad. Ya aparecen algunos artistas confirmados dentro de una de las ferias más importantes del país, como es la Feria Nacional de Aguascalientes, MS, por supuesto, en el Palenque, Marco Antonio Solís, ahí, todavía no se dan las fechas, Alejandra Guzmán, Pati Cantú, hay uno, ¿qué? Nair, sí, sí, ah, Yair, perdón, Yair, Paquita la del Barrio, Agelandro, le digo yo, es Alejandro Fernández, por supuesto, Ana Gabriel, Emanoli Mijares, buen, buen, guerra de chistes, la arrolladora y mire, usted viene el costeño y otro, este, ahí, Pablo Montero, pues suena interesante, ¿no? Por lo pronto ya se conocen algunos nombres de esta feria tan importante, una de las ferias de México, que es la Feria Nacional de Aguascalientes. Preparados listos también, a nombre de todo el equipo de Pulso Noticias, les tiene gustado un cordial saludo, si le parece, vamos a iniciar jornada, el día de hoy, en este lunes, en este inicio de semana, y lo hacemos necesariamente como a diario, con un recuento de las notas en el ámbito nacional. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Miren ustedes, hoy hay una interesante entrevista que da, si fuera presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a un diario muy influyente como es el Universal, dice hoy, intentaron descarrilar mi gobierno. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, recibió el Universal para hablar del alzamiento zapatista y de los dos magnicidios de piristas que enturbiaron precisamente su sexenio. Un importante artículo, sin duda alguna. Chicho Benítez, la gran ausencia, hoy destacan ahí. Tras agresión a Chuaifet, la IP pide privilegiar el diálogo. La organización Suma por la educación señala que los actos delictivos no son justificables bajo ningún término. Enrique Peña Nieto firma protocolo adicional de aneanza del Pacífico. Policías en el metro no utilizarán toletes, dice la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Muere hermana de Julia Roberts por supuesta sobredosis. ¿Qué le parece a usted? Nancy Motes, quien tenía 37 años de edad, fue hallada sin vida en su departamento de Los Ángeles, la familia dijo choqueada y devastada, precisamente, imagina usted, por la noticia. Dan a filial de Slim 20 días para apelar una multa a Jan en Ecuador. Dentro de notas más importante, hoy dan cuenta precisamente el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes quienes firman ese protocolo comercial. Los países miembros de la Alianza del Pacífico, público y el Universal, hicieron oficial el protocolo que desgrava el 92% del comercio entre México, Colombia, China y Perú y un 8,0% del sector agroindustrial a un plazo máximo de 15 años. Dentro de la información más importante que publica hoy este diario, sin duda alguna, muy influyente del país. Pero bueno, también hay información local que puede ser de interés para usted. Pulso Local Informativo. Entérate de lo que pasa en Jalpa y la región. Bueno, déjeme decirle a usted que entramos de lleno a las noticias dentro de lo que le he dicho a usted que vamos a comentar el día de hoy. Le explico que ven los alcaldes del sur una esperanza en el programa de desarrollo turístico que avalaría la Bonatur. Sería precisamente el de la región Juchipila-Nochitlán. En este van a participar nueve municipios del sur zacatecano, pero requerirán de la gestión de los ayuntamientos para que se genere una derrama millonaria para la zona del cañón de Juchipila. En octubre del año pasado le fue dado a conocer el programa a los municipios de la región y de ellos depende la velocidad y también la consolidación. Le comento que la apuesta de los municipios del sur es el turismo. Desde finales de 2013 les fue presentado el programa a los alcaldes de la región. Algunos se han estado moviendo y traen muy adelantados los proyectos, el caso de Guanusco, sin embargo en otros existe solo la propuesta. Todos coinciden en que diversificar la oferta de la industria sin chimeneas en la entidad sin duda alguna generaría precisamente un cúmulo enorme de oportunidades para esta zona carente sin duda alguna de oportunidades y bueno, imagina usted que tener una nueva chance la verdad es que sería algo magnífico. Miren, es triste reconocer y usted que me está escuchando y me está viendo va a coincidir conmigo cuando le digo yo a usted precisamente que los problemas de Jalpa de hace 20 años siguen siendo los mismos. Igual sucede en Juchipila, igual en Tabasco, ¿no? En Tabasco a lo mejor le han dado un poco de desarrollo, brincaron una etapa muy importante al haber cortado un tramo de distancia para conectarse con Aguascalientes, el caso de su carretera nueva. Pero por ejemplo en Jalpa, ve usted, seguimos padeciendo una falta de libramiento, una falta real de oportunidades de empleos. ¿Cuántos intentos ha habido de los gobiernos municipales por traer empleo y lo único que han logrado son traer empresas patito de maquiladoras que nada más han llegado? La verdad han pisado, han sacado lo que han querido del municipio y se han ido. No tenemos una cuenca lechera, una fuente de desarrollo donde usted diga, ¿cuáles agricultores conoce usted que verdaderamente los cuente con las manos en cada municipio? Sí, que diga usted, ellos quieren más de mil toneladas de maíz, por ejemplo, o de trigo o sacan cientos de miles de pacas de alfalfa. La verdad es que no, tenemos productores todavía como los de antaño, carentes de apoyo y sin resolver los verdaderos problemas. Y más aún, fíjense, cuando tenemos desde cuándo, ahí la guía, nos han dicho que Paraíso Cascán es un éxito, ¿por qué no pegarle a lo turístico? Y sin embargo, bueno, pues ahí está, padeciendo el agua, tirándose, por ejemplo, acá en San Vicente, ¿cómo se llama ahí? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde hay hecho el zapote? No, pero el salitillo. Imagínese usted, agua caliente, tirándose ahí. Y ya hubiéramos hecho un lugar igualito o mejor que Paraíso Cascán y la verdad es que nos estuviera yendo mejor. Pero bueno, regreso, platiqué con algunos alcaldes como el de Jalpa Edgar Viramontes y reconoció que el programa es muy bueno, pero lamentablemente no se placeron los recursos, mientras que en el caso de Iguanusco, el alcalde Ignacio García Leiva aseguró que para su municipio, esto es una mega importante obra porque le cambió el rostro a esa entidad. Ahí plantearon a la Fonatur un proyecto de un mirador y un santuario, el Cristo de Iguanusco. La propuesta va acompañada de un hotel boutique en la ex hacienda de San Pedro. El monumental atractivo se construiría en la comunidad de Guatemala, localidad que se ubica en las inmediaciones de Jalpa por el rumbo de la Villa. Y te dejo que el costo solo del estatuto, imagínese, es donde ya no compartimos de repente este tipo de cosas, 27 millones de pesos, imagínese, nada más el costo solamente de lo que sería el Cristo Rey. En octubre se celebró la plenaria entre los alcaldes y representantes de los nueve municipios beneficiados allá en Ochislán. Les fue explicado el ambicioso programa por parte de Alberto Campos Díaz, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo de la Sectur, esto en representación de Pedrín, Guanzo González, quien en aquel tiempo puntualizó que el programa busca impulsar precisamente el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística como una salida para crecer precisamente en esta zona. Pero le explico yo a usted, este es una cosa muy importante, ¿no? Le digo que este medio de comunicación obtuvo una lista de la cartera de productos turísticos estratégicos que se busca priorizar precisamente el desarrollo, destacándose aquí algunas propuestas. Por ejemplo, vamos con Tabasco, ¿no, Rodrigo? En Tabasco la propuesta contempla la construcción de un club cinegético de Venado, un restaurante en la hacienda El Chique, en el mero casco de la hacienda, que sería muy atractivo. Guanusco destaca con un proyecto de un mirador y un santuario del Cristo de Guanusco, un hotel boutique en la hacienda de San Pedro. En lo que corresponde a Jalpa, que también va muy adelantado y tengo entendido que ahí hay capital de Moyagua, de gentes de Moyagua que están pretendiendo invertir en la construcción de una unidad turística de aventura y un rancho cinegético con desarrollo campestre con recinto charro, un centro de alto rendimiento, un parque regional recreativo y destacar que existe, pues, capital privado que está muy interesado en que esto se construya. En Aposor contemplan un parque ecoturístico y de aventura, en el Cerro del Mixtón, en Juchipila proponen un museo histórico, la Casa de Hidalgo, un hotel boutique con restaurante y la Casa del Peregrino y un museo de sitio, las ventanas, Parque Ecoturístico Pino Azul, en Moyagua de Estrada, pretenden un centro recreativo La Presa, un centro acuícola La Pitaya, un bioparque en Huejotitlán, Parque Jurásico y Museo Cuspala, Plaza Portales de Moyagua, en Mesquital del Oro, un acuaparque, agua caliente, centro recreativo. En fin, miren, en Juchitlán, por ejemplo, de Mejía buscará la construcción de un museo del sitio, el Tuiche, un centro mariano en Toyagua, aprovechando la traición religiosa de esta virgen y en aquella región, bueno, pues la construcción de un hotel boutique en este pueblo mágico. Pues sueña uno, ¿no? La verdad es que sería algo, es algo muy padre. Hay una ruta ya y circuitos, imagínense usted, lugares de interés de la región, es por ejemplo, la presa del Chique, las aguas termales de Aposol, el río en Mesquital, la presa en Moyagua de Estrada y el río en Apulco. Imagínense la creación de actividades acuáticas, aguas termales, bañarios, kayak, pesca. En fin, sería algo muy, muy, pero muy bonito. Pero ¿sabe qué? Poco precio le están haciendo los alcaldes, poco avance vemos en ese asunto. Ojalá, yo le veo más, fíjese, esa apuesta. Imagínense usted esos 30 millones de pesos que Jalpa le ha invertido a nuestra abandonada nave industrial, que se los vieran metido en crear un verdadero centro vacacional ahí en Salitrillo. Otro baile nos hubiera cantado o que tuviéramos un centro de distribución de un rastro tipo inspección federal o cosas, cosas de ese tipo. Bueno, ahí le dejo yo a usted, sin duda, esa reflexión que me parece vale la pena, la tomemos sin duda alguna en cuenta. Y bueno, lanza la Secretaría de la Mujer, convocatoria Mujeres que Abrieron Camino, 100 años la toma de Zacatecas, la Secretaría de las Mujeres, la CEMUJER, lanzó la convocatoria Mujeres que Abrieron Camino, que tiene como propósito reconocer a aquellas zacatecanas que mejoraron su entorno social con su esfuerzo. Angélica Ñañez, titular de CEMUJER, dijo que la convocatoria se abre en el marco de las actividades del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por primera vez recibiría solicitudes para galardonar a las zacatecanas que realizaron su acción desde 1914. Se registra un accidente en el Remolino, imagínese usted, en Juchipila, este fin de semana se registró un accidente en la carretera Guadalajara-Saltillo, en el kilómetro 119, a la altura de la comunidad del Remolino. Fue una camioneta Toyota color rojo con placas ZG13028, la cual se impactó con una camioneta Chevrolet blanca con placas ZF4138. Le comento que esta foto es solamente ilustrativa, sí, es pues acaba incluso de internet, ¿verdad? Y no corresponde al accidente, nada más es ilustrativa. Y el resultado de este accidente fueron 10 personas lesionadas. Tengo entendidas 6 con lesiones leves y 4 sí, sin duda alguna, de consideración. Inauguran un jardín de niños en Juchipila. Inauguraron el jardín de niños en la Colonia del Sol, el cual llevará por nombre Eulalia Guzmán Barrón. El nombre del plantel es en honor a la zacatecana Eulalia Guzmán, mujer que nació en Piedragorda en 1890 y falleció en la Ciudad de México en el 85, destacada por haberse titulado como profesora normalista en 1910, maestría en filosofía en 1933 y licenciada en arqueología en 1945. El evento comenzó con la participación de la maestra Araceli Ávila, educadora de este plantel, luego la directora, la maestra Angélica López, para luego la alcalde de este municipio, Felipe Ibarra, dieron un mensaje donde destacó la importancia de este nuevo espacio para dar puerta después a la apertura del jardín de niños. Y bueno, le comento que levanta Miguel Alonso Ríos, bandera blanca en Escuela Saludable, en la Escuela Saludable número 247, de 2010 a 2013 en Zacatecas han certificado ya 247 escuelas como promotoras de la salud, beneficiando alrededor de 30 mil habitantes. Esa no es la fotografía, ¿no, mi chapa? Es la del gobernador, es donde está con una niña, ¿no? La de la... A ver, chécale bien, ¿no? Ponte las pilas, mi chapa. La meta es, en este año, es incluir 70 planteles de educación básica, más para beneficiar 15 mil alumnos. El objetivo es impulsar una vida más sana y con mayores oportunidades para todos. Así pues, el Centro Educativo Integrado Roberto Cabral de Loyo se convirtió en una escuela, en la Escuela número 247, que es promotora de la salud, entorno saludable y libre de humo de Tabasco en el estado e involucra también al alumnado como promotor de bienestar. Quise decir, libre de humo de tabaco, ¿eh? Perdón, yo dije Tabasco, ¿no? Corrijo. El gobernador Miguel Alonso Reyes, junto con autoridades educativas de salud, padres de familia y estudiantes de este centro, entregaron el certificado que avala el estatus del lugar, hizo la bandera blanca y develó una placa conmemorativa pues en el patio de este inmueble. Por cierto, este fin de semana también el gobernador Miguel Alonso Reyes encabezó, vamos a otra nota, el desfile militar para conmemorar un aniversario más de la Marcha de la Lealtad. Por primera vez en Zacatecas se realizó un desfile militar para conmemorar el aniversario de la Marcha de la Lealtad en el que participaron representantes de los tres poderes del estado encabezados por el gobernador Miguel Alonso Reyes. Hoy, dijo Alonso Reyes, recordamos el día en que el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por los cadetes del heroico colegio militar desde el castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional debido al acoso que sufrió por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias donde jóvenes militares demostraron su lealtad. Conmemorar la Marcha de la Lealtad es mucho más que evocar un hecho histórico, es una oportunidad para comprometernos a llevar al terreno del hacer el valor de la fidelidad a Zacatecas y a la patria entera, recordándose pues aquella gesta sin duda alguna importante. Por cierto, en otro orden de ideas, el gobernador supervisó e inauguró más obras de infraestructura en comunidades. Fue en Machines, en Zacatecas, en gira por comunidades del municipio de Zacatecas, donde el gobernador Miguel Alonso Reyes, acompañado por el alcalde Carlos Peña Vadillo, supervisó e inauguró obras de infraestructura en Machines, en Maguey y Cieneguillas y entregó también apoyos del programa SUMAR. El jefe de ejecutivo realizó una visita de supervisión al parque de béisbol de Machines, donde se realizan mejoramientos al campo, que actualmente lleva un avance del 30% y que en el estado y el municipio invierten algo así como 1.5 millones de pesos y muchas obras más que entregó precisamente por allá. Le comento también que el gobernador Miguel Alonso Reyes entregó acreditaciones a presidentes del Comité Ciudadanos en Fresnillo. Al entregar sellos y acreditaciones a 250 presidentes de Comité Ciudadanos de Fresnillo, el gobernador Miguel Alonso Reyes ratificó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la sociedad civil a fin de lograr el desarrollo integral precisamente de todo el estado. Y como es común en eventos como estos, el gobernador fue abordado por parte de los medios de comunicación zacatecanos, donde, bueno, pues dio una entrevista donde habló sobre varios tópicos, las fuerzas de la defensa, al ejército por primera vez, habló el gobernador y, bueno, este, otros detalles ahí importantes que le preguntaron precisamente al gobernador y creo que vale la pena escuchar esta entrevista colectiva que le hacen al titular de Ejecutivo en Zacatecas, gobernador Miguel Alonso Reyes. A ver, vamos ahorita y que se organice ya el buen Rodrigo y el buen Chapa que nos están echando la mano. ¿Cuáles son las respuestas de la defensa al ejército, primera ocasión en Zacatecas? Un hecho importante porque sin duda la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido un balbarte y ahora en acciones de apoyo a la ciudadanía conmemoramos el acompañamiento a Francisco I. Madero, pero ayer también el ejército acompañó a las autodefensas en Michoacán. Bueno, es hoy un día especial, un día de conmemoración, de remembranza a 101 años de esta Marcha de la Lealtad que en todo el país se está conmemorando y que hoy, pues de manera muy especial, con todo el apoyo y respaldo del ejército mexicano a través del comandante de la onceava zona militar, se decidió hacer este desfile inédito en Zacatecas, pero que recibió el acompañamiento, el respaldo y reconocimiento del pueblo zacatecano al paso del ejército mexicano, pero también de las corporaciones de seguridad del Estado, de la policía estatal, de los jóvenes del Servicio Militar Nacional y ello, concluyendo con este acto cívico, pues viene a refrendar el compromiso con las instituciones, nuestro compromiso de autoridades, del ejército, pero particularmente pues de la sociedad organizada a través de partidos políticos, a través de diversas formas organizativas, de que sea a través del diálogo, que sea a través del consenso, el debate, como dirimamos nuestras diferencias, como podamos reformar nuestras leyes cuando se necesitan y no a través de las armas, como finalmente pues se vivió en el siglo pasado, pero hoy pues estamos refrendando esta nueva visión y pues respetamos al ejército a cabalidad lo que ha representado y en estas nuevas tareas, en donde han sido ellos fundamentales, frente a este flagelo de la delincuencia organizada, el ejército ha participado de manera valerosa y pues en casos como Michoacán o en otros ámbitos, pues el ejército de acuerdo a sus propios cánones ha tomado decisiones de actuación, pero siempre haciéndolo con gran valor patriótico. General, me tomo el atrevimiento, perdón, de pues el acompañamiento a la sociedad hace años, pues las armas se tuvieron que utilizar, hoy vivimos épocas de paz, aunque bueno, en estos casos de Michoacán volvemos acompañando el ejército a la sociedad. Sí, nosotros siempre estamos cumpliendo con las disposiciones de la superioridad y es brindar la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía. Aquí en Zacatecas lo estamos haciendo, esa es mi misión y existe una coordinación muy estrecha con todos los tres órdenes de gobierno, lo cual se ha visto en la tranquilidad de la población. Festejamos este hecho conmemorando todavía el centenario del ejército mexicano que termina el 19 de febrero y además nos aunamos a las festividades que está haciendo el gobierno del estado de Zacatecas por el centenario de la batalla. Ese es nuestro objetivo nada más. Decían que la lealtad no significa un mismo pensamiento de ideas, la divergencia. Este acompañamiento que se vio ayer en la llegada a Paxingán, ¿cómo lo ven ustedes? Yo no puedo opinar sobre eso, son otras autoridades. Entonces, estamos haciendo una festividad, estamos celebrando la marcia de la lealtad, estamos demostrándole la lealtad al gran pueblo de México y esa es nuestra función. Y así lo estamos haciendo Zacatecas. Le agradezco mucho. Gracias. Ahí está el pronunciamiento que hace el titular ejecutivo junto con el acompañamiento de las autoridades militares, precisamente aquí en el estado de Zacatecas y que siempre, bueno, pues en un acto como este aprovechan los compañeros de los medios de comunicación para poder sacar luego de repente algo de información extra en ese sentido. No me llama la atención, me dice, bueno, antes hoy están en contra y ayer estaban en Michoacán, por ejemplo, de otra manera, ¿no? Entonces, es importante. Pero bueno, regresamos nosotros a la información importante. Le comento rápidamente también a usted en otro orden de ideas que rápidamente le digo que renuncia a su cargo el rector de la Catedral Basílica de Zacatecas, el obispo de la diosa Cidizacateca, Cidifredo Noriega Barceló, anunció la renuncia del rector de la Catedral Miguel Enciso Muñoz por causa de la edad y la asignación del párroco Guillermo Cabrera a la parroquia de la Sagrada Familia, el carácter de la Iglesia Católica de Zacatecas, señaló que esta es parte de una serie de cambios que se van a realizar y donde se busca renovar con sangre nueva y también con nuevas ideas. El 50% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, según la nota que publicó hoy en Sol de Zacatecas, es de la autoría de Raúl García, destaca que el 50% de los trabajadores zacatecanos ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, algo así como menos de 110 pesos diarios, según el informal delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gilberto Zapata Fraile. Oiga, pues es que las condiciones no están como para pagar, así como usted dijera. Uy, ¿verdad? ¿Qué condiciones están ahí? Sí, miren, en diciembre traíamos aguinando y traíamos quién sabe cuántas cosas ahí, pero ahora esta cuesta ya no nomás es de enero, es de febrero, de marzo, abril. Y bueno, el funcionario explica que ganar menos de dos salarios mínimos significa estar por debajo de la línea de pobreza, ya que implica tener ingresos insuficientes. Supervisará Martín Barraza en la última etapa de la alberca olímpica. En Zacatecas el director del Instituto del Deporte Martín Barraza realizará una gira de trabajo el próximo jueves por la nueva alberca olímpica de Zacatecas, ubicada en la unidad deportiva Benito Juárez. A ver cuándo viene a revisar también los trabajos de la unidad deportiva de Cuchipila. Ya no la voy a pasar como lo de Jalpa, que luego andamos ahí con puetes, que nadie la quiere recibir. Y el contratista dijo, ahí está, si quieren yo ya se las entregué, pero bueno, ahí está. Sin ausencia de docentes en escuelas, maestros jubilados. Marco Vinicio Flores Chávez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, la CEDUSAC, aseguró que hasta el momento solo se tuvo el reporte de tres plazas para maestras de primaria, faltantes derivados de la jubilación de los titulares mismos o mismas dicen que ya son atendidas. Docentes especialistas denuncian falta de apoyo en Zacatecas, también docentes del programa de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La UAS anunciaron la reacreditación de la maestría y el doctorado sin el apoyo de las autoridades centrales universitarias. Mariana Terán, docente del programa, explicó que esta certificación beneficia a los estudiantes con becas económicas para que los estudiantes produzcan conocimiento, pero denunció que los recursos etiquetados que recibe la universidad para estas acreditaciones se diluyen. Vamos, no llegan. Y bueno, por si la UAS no fuera suficiente, ahora el CECITES anuncia paro. Julio Ortiz, secretario general del CECITES, una nota de Alejandro Román, es del periódico... ¿Es de imagen? Me parece que es de imagen. Bueno, me parece que es de imagen. Destaca hoy que anunció que este martes preparan, pararán más bien, pararán labores en los 51 planteles y la decisión general por el despido de 10 docentes en el Sistema Nacional de Bachillerato. Imagina usted, esto dijo que carecían del perfil. Por lo pronto anuncian ya un paro de labores. Ahora el CECITES arranca semestre con Alep Zacatecas, con instalaciones renovadas. En el arranque del segundo semestre, ciclo escolar 2013-2014, con Alep Zacatecas, estrenó nueva imagen renovada, con mejoras en infraestructura y también en equipamiento. Y bueno, le comento a usted que el PRI este fin de semana tuvo actividades muy importantes. La delegada general del SENDEL PRI en Zacatecas abonará y fortalecerá la unidad del partido. El comité organizador para las actividades del partido para el centenario de la toma de Zacatecas realizará actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas, dijo Laura Herrera. La diputada federal Paulina Alejandra del Morán Vela, delegada general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en Zacatecas, llega, dijo, a un partido de puertas abiertas a contribuir desde el SEND, a sumarse a la entidad, al trabajo del tricolor en el Estado, pero sobre todo a liderazgo que la entidad encabeza el primer PRIista, Miguel Alonso Reyes. Pero vamos a ver qué dijo el presidente del Comité Directivo del PRI, Juan Carlos Lozano Matías. Amigas y amigos, felices a todos, gracias por estar en este importante evento en el que nos damos cita hoy, en este domingo. Quiero agradecer, sin duda, la presencia de la dirigencia nacional de mi partido. Licenciado José Enca Nacional Alfaro Cázares, gracias por venir nuevamente a Zacatecas. Agradecer la presencia de quien a partir de hoy apoyará al firmo zacatecano como delegada general del Comité Ejecutivo Nacional, la diputada federal Alejandra del Morán Vela. Gracias, diputada, por estar en Zacatecas. Zacatecas es tu casa. Agradecer la presencia, sin duda, de un también extraordinario amigo y joven, el líder nacional del Frente Juvenil, el licenciado Christopher James. Gracias, Christopher, por estar en Zacatecas también. Agradecer la presencia de todos y cada uno de los que formamos parte de este presidio. Del presidente municipal de Zacatecas, del senador de la República, de los diputados federales hoy aquí presentes, también Julio César Flemate, aparte de Adolfo Bonilla. Gracias, Julio, por estar acá. Don Rafael Gutiérrez, que se incorpora, él es coordinador de la fracción legislativa del PRI en la Cámara Local de Diputados. Gracias a ambos también por su presencia. Hoy Zacatecas está de fiesta. Primero, porque de la mano de los jóvenes tendremos el nombramiento como delegada en funciones de presidenta del Frente Juvenil en nuestro estado a la licenciada Isadora Santibáñez. Gracias, Isadora, por organizar y por permitirnos estar aquí acompañándote. A la vez, agradecer, agradecer de veras la presencia en lo que vale de quien a partir de este día, decía yo, iniciará sus trabajos como delegada general del PRI en Zacatecas. Una joven política del Estado de México que no se incorpora a trabajar de la mano de los PRIistas zacatecanos, una gente con una gran experiencia, expresidenta de Cotitlán, Iscali, y diputada federal actualmente, y quien sin duda viene a regresarle el trabajo que tanto necesita el PRI en Zacatecas, apoyarnos de la mano de todos nosotros. Diputada, bienvenida a este Estado tan duroso. Bienvenida a tu casa. Agradecer también la presencia de los diputados locales que hoy nos acompañan, mi amiga Claudia Anaya, a los presidentes municipales de Frenillo, Benjamín Medrano, Roberto Luévano, espero ya se haya incorporado, a los dirigentes de sectores y organizaciones de mi partido estatales, a los presidentes municipales que hoy se dan cita, a los expresidentes del Comité Directivo Estatal que hoy están aquí presentes, a delegados, a funcionarios federales y estatales que nos hacen el favor de el domingo hacer uso de sus derechos políticos y de participar en las actividades de su partido. Gracias a todos por estar aquí presentes, amigas y amigos, jefe, diputada, Zacatecas en su casa, Alejandra del Frente, gracias por estar aquí en Zacatecas. Bueno, pues ahí fue como la diputada federal Paulina Alejandra del Moral Vela, quien es delegada general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, dice que llega precisamente a Zacatecas, refirió que como expresidenta municipal de Cuautitlán, perdón, Iscali, Estado de México del Morán Vela, y abonará y fortalecerá la unidad del partido mediante el diálogo y el respeto a todas las expresiones y personalidades del partido, tal y como ella lo manifestó durante su presentación y toma de protesta. Aquí lo que dijo la delegada general del Comité Ejecutivo Nacional del SIN del PRI en Zacatecas, la diputada federal Paulina Alejandra del Moral Vela. Muchas gracias a los anfitriones Willy Valdés y Carlos Peña del SIN del PRI en Zacatecas, muchas gracias. Bien, presidente, yo tengo que estar conmigo en la Comité Ejecutivo Nacional del SIN del PRI en Zacatecas, también, gracias. Soy secretario de la Administración del Comité Ejecutivo Nacional, José Ejecutivo Nacional, y también le voy a agradecer un poco a lo que me ha dejado mucho este parque. Sí, estoy en un evento. Gracias al delegado de la CDI en el Estado de México de California, gracias por acompañarnos. Sí, por favor, en el nuevo medio de ahora. Bueno, parece que hay algunas fallas de origen, ¿no? Ahí le dejamos. Pero bueno, Herrera Márquez, también ella aseguró que el Comité Organizador del Tricolor se enfocara en la realización de inclusión de actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas, esto lo dijo Laura Angélica Herrera Márquez, secretaria general del SIN del PRI en Zacatecas, quien informó sobre las actividades que ha realizado el Instituto Político en los últimos días, entre ellas la conformación y la entrega de nombramientos a los integrantes del Comité Organizador del Partido para las actividades del centenario de la toma de Zacatecas. En fin, fue un evento importante de fin de semana que tuvieron ahí los PRIistas. Y bueno, rápidamente le comento yo a usted que tenemos figuras, tenemos fotos de Leroy Barragán, tú, Rodrigo, tenemos fotos de Leroy, está en Política y Mentidero, ¿no? Este, chécala, a ver si puedes acomodar algo, ¿no? Ahorita, mientras yo comento algo ahí, este, muy importante, donde aparece la fotografía, donde aparece Juan Carlos Lozano y también Leroy Barragán. La idea es nada más ubicar a estos dos hombres, que sin menoscabo de la participación de otros distinguidos cuadros dentro del PRI, como el actual secretario, por ejemplo, general de gobierno, Francisco Escobedo, el actual diputado Ismael Solís o el propio coordinador de delegados de la sede Sol en el país, el señor Pedro de León Mojarro. Dos figuras del PRIismo ya se posesionan como favoritos, por un lado el profesor Juan Carlos Lozano Martínez, actual dirigente del PRI en Zacatecas y el dos veces alcalde de Tabasco, diputado local, sin duda un político bien visto en el sur de Zacatecas. En la otra esquina, un hombre que ha estado vigente durante los últimos 20 años, estamos hablando del licenciado Leroy Barragán, hombre muy cercano a dos gobernadores y con una carrera política prácticamente en cargos de primer nivel. Bien, ellos les dan pues las posibilidades de contender en la próxima disputa para ocupar un escaño en el futuro dentro de la 63 legislatura federal y por este distrito federal que lo conforman casi 30 municipios. Por lo pronto ya se asoma esa posibilidad y este par de políticos que usted ve ahorita en pantalla, crécelos, ¿no, Rodrigo? Para que se vean ahí, Rodrigo, crécelos, ¿no? Las fotografías para que puedan observarse con mejor claridad. Estos son de los hombres que hoy ya apuntan a contender a la Diputación Federal por este segundo distrito federal electoral, uno de los más grandes, por cierto, del país. ¿A quién le va a usted, verdad? Al de negro o al de blanco, por decirlo de alguna manera. Leroy, el de corbata. Juan Carlos, él, de playera blanca. Así las cosas el día de hoy. Y bueno, le comento yo a usted que mientras en lugares como Fresnillo, con tres puntos de control, el personal de la delegación de tránsito allá, realiza operativos con gran éxito en donde retuvieron 40 automovilistas que resultaron positivos solo durante el fin de semana y que tuvieron que volver a pie a casa por conducir bajo los efectos del alcohol y ser sorprendidos en el alcoholímetro que realizó la delegación de tránsito. El arresto y el aseguramiento de unidades fue en tres filtros que la corporación instaló. Uno de ellos sobre el Paseo del Mineral, otro sobre la Calzada Proaño y el tercero en el Centro Histórico frente al Jardín Madero. Ahí participaron alrededor de 28 oficiales, 15 eran de Zacatecas y 13 de Fresnillo. Bueno, mientras esto sucede allá, fíjese usted nada más, yo le comento que en la región el número de conductores en estado tílico seguramente va en incremento. ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros que esto va en aumento? Bueno, pues muy sencillo, el incremento. Oiga, tuvimos en esta semana que pasó entre el fin de semana del viernes y el sábado cinco accidentes, imagina usted, en donde más de la mitad de estos fueron por ingesta precisamente de bebidas alcohólicas. Entonces, ausente el alcoholímetro en la región, ¿debe volver o no? Ese es un criterio o un punto de vista que yo le dejo a usted. Lo cierto es que mientras en otros lugares se aplica con gran éxito, aquí brilla por su ausencia y lamentablemente esto ocasiona el incremento de accidentes viales. Señoras y señores, con esta información llegamos a la parte final del programa. Como siempre me resta solamente nuestro agradecimiento por el acompañamiento y bueno, pedirle que nos acompañe precisamente para la próxima. Y no se preocupe si no nos alcanzó a ver el día de hoy, en un par de horas más, hace clic en nuestra sesión de videos y puede repetir nuestro programa. Gracias y buen día. Pulsodelsur.com Presento Pulso Noticias Ahora ya estás informado Pulso Noticias Síguenos Nuestra misión es seguir siendo la web de noticias de la región